Hola amigos, por aquí estamos ya en una nueva finca, hoy lunes comenzamos la semana con nuestro trabajo, miren por aquí tenemos ya la planta, la lechuga ecológica, nos toca hoy plantar en esta finca, miren, les voy a explicar un poco de este finjero como lo planto, por aquí vemos que riega primeramente con pajaritas, ahí como podemos ver, y luego hay goma, por la parte de dentro del plástico, son tres gomas que van, y lleva agujero el plástico, y cada agujero hay que plantar aquí, primero riega con la pajarita, y luego, riega con la goma por dentro, goma le dicen aquí a los tubos pequeños que van por ahí, y así es donde, ya una vez plantado, de esta manera queda la planta plantada por aquí, y así sucesivamente va largo, ya va por allá mi compañero, y vamos a ver como nos va hoy, el día, hoy está muy bonito el día, porque no está haciendo mucho frío, y hoy sí vamos a comenzar temprano, bueno, ya van a hacer las ocho y media por ahí, y vamos a terminar esto hoy, y esta parte de arriba, que es bastante, porque es largo, y aquí dentro hay mucha planta, y luego pues iremos a otro lado, que es por aquí cerca, y ahí al fondo vemos los carros que tenemos, que nos queda para hoy, bueno, ya iremos viendo como nos va el día, iré grabando poco a poco la plantación, y ahora vamos a seguir y adelante, aquí vivimos Miren como va quedando por aquí la plantación, muy bonito, miren, de esta manera va quedando la plantación de aquí, como podemos observar, ya viene el compañero por este lado, va para ese lado de allá, y vamos poco a poco avanzando. De esta manera queda la plantación de la lechuga aquí, esta es la lechuga babi, ecológica, por aquí están los pajaritos, por donde luego, luego van a regar, muy modernos, y así va, por acá tenemos una plantación de brócolis, también ecológico, miren, toda esta finca de este señor, siembra ecológica, por ahí también hay otra parte, toda esa parte para arriba, y más allá, pues todo su siembra ecológica, siembra partes por partes, ya depende de la fecha que quiera, sembrar y cosechar, y aquí está la herramienta, que tenemos, aquí ya decimos pincho, o pico de pato, con esto nos hace más fácil plantar y se planta más rápido, y no nos hacemos daño mucho la columna, por aquí está la planta, en cada goma va a dos ríos, goma, pues aquí lo dicen goma, como ya les expliqué, aquí le dicen goma, en otro lado le dirán, manguera, así vamos por aquí poco a poco avanzando, la mañana, por aquí esta parte es para, que dentro el tractor, al momento de cosechar, la lechuga, por eso queda esta parte bien amplia, para que dentro el tractor, ya depende del tractor digamos, este arriba, aquí tienen un tractor mediano, que es pequeño, y aquí tienen un tractor mediano, que es pequeño, aña, y y ah Ya está terminado por aquí Este pequeño bancal Bueno tan pequeño no es Porque se ve de largo que es grande Ya por aquí va la riega Como ya les comenté que poco a poco va regándose aquí Conforme se va plantando Va atrás el agua Y aquí vamos solo dos personas plantando Porque hay poca agua y entonces no abastece Para más Más gente Porque si venimos más gente Nos adelantamos muy rápido en la siembra Por ese motivo andamos solo dos Aquí en esta finca Aquí está la llave Para los sectores Conforme se va a arreglar Y ya está la llave Y ya está la llave Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por aquí tenemos naranja. Una rica naranja. Muy dulce. Por aquí tenemos una mata de mandarina. Ya estamos en la última postura que ya hemos acabado de poner aquí. Esta es la última postura de la plantación. Y ahí vemos ya poco a poco lo que se va regando. Es una maravilla como se va regando con los pajaritos. Ya se ha terminado por hoy el día de trabajo. Ya para acá se está regado todo. Pues así nomás el trabajo aquí. Esta es la última postura de este año. De esta temporada de lechuga ecológica.